Música Límpiame oh Dios de todo mi pecado Yo quiero ser Señor tu humilde servidor Quita de mi todo lo que estorbe tu amor Que pueda ser hallado perfecto Aquel día Cuando llegue el momento Tu imagen quiero ser Cuando llegue el momento Tu rostro quiero ver Cuando llegue el momento Yo quiero estar listo Cuando Cristo Venga a llevarme A mi hogar En tu paz En tu paz Señor Que eres siempre fiel En ti puedo confiar Dame tu paciencia Oh enséñame a esperar Cuando en aflicción Mi alma esté Señor Cuando llegue el momento Tu imagen quiero ser Cuando llegue el momento Si yo quiero estar listo Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Oh always Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!